Son muchas las cosas que hemos hecho en los años difíciles, que fueron 2008, 2009. Mucho más pudimos ir realizando a partir del 2010, pero falta mucho por hacer en nuestra Córdoba. Yo voy a estar muy contento cuando termine mi mandato, si cuando finalice el mismo, los cordobeses están un poco mejor de lo que estaban cuando yo asumí, y la provincia está un poco mejor de lo que estaba cuando yo asumí. Yo creo que nuestra Córdoba tiene todo para progresar. Yo veía recién en el helicóptero, aquí en Calamochite, veía la cantidad de gente, de turistas, el movimiento, las nuevas construcciones, y esto habla a las claras de la potencialidad que tiene nuestra Córdoba. Estoy seguro que ahora que Córdoba recuperó su independencia y su autonomía, ahora que en el año 2010, luego de dos años muy duros, donde tuvimos que tener mucha fuerza para mantener la dignidad y no arrodillarnos frente a la prepotencia de algunos funcionarios nacionales, y que luego nos dieron la razón y firmaron el acuerdo adecuado, me parece que ahora Córdoba tiene todo para progresar, y yo creo que es muy bueno que esas posibilidades las sepamos a progresar. Y para mí, esta satisfacción de saber que yo voy cumpliendo con todo lo que me había comprometido con los cordobeses, y que bueno, cuando termine mi mandato, los cordobeses estén un poco mejor de lo que estaban cuando yo comencé, y que la provincia esté un poco mejor, eso para mí es una gran satisfacción.